Pero lo siento mucho mamá, yo lo extraño demasiado Y aunque tú no me entiendas, yo en serio lo extraño Pero nos abandonó Yo lo sé mamá, yo lo sé, nos ha abandonado Lo siento mucho mamá, ya, ya me voy a mi cuarto Me voy a mi cuarto con un abandono y un corazón santo No puede ser, no puede ser, no puede ser Qué día más aburrido el de hoy, de verdad No hay nada que hacer, ya me terminé todas mis películas Todas las que hay ahí, ya me las vi Todos los programas de televisión siempre muestran lo mismo No tengo nada que hacer, estoy solo en casa Mi mamá no viene hace mucho tiempo, yo no sé qué hacer Pero bueno, tal vez tenga que ver los pescados otra vez todo el día Sentarme aquí y observar hasta que pase ahí Escucho un coche, escucho algo venir ¿Qué es eso? ¿What? ¿Dónde viene? ¿Dónde? ¿Hola? ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Por fin llegaste! ¡Me extrañé! Y yo también, papá, ¿dónde estabas? Mamá dijo que no ibas a volver nunca Pero aquí estás otra vez Claro que sí, claro que estoy aquí ¿Cómo que tu mamá te dijo eso? Yo estaba trabajando Estabas trabajando, pues qué bien, papá El día de hoy estaba aburridísimo Pero ya que llegaste se convirtió en el mejor día del mundo Por fin, por fin, por fin, por fin Estás aquí ¿Y qué quieres hacer? Pues no sé lo que tú quieras hacer, papá Yo estoy feliz con solo que tú estés aquí Aunque ya que no has venido durante cuatro años ¿Me vas a dar ido algún regalo? Eh, claro, ven aquí adentro Primero también tengo que agarrar algunas cosas Antes de volver a irme Tengo que un viaje de negocios ¿Cómo que volver a irte a un viaje de negocios? Pero si llevas acá un minuto No Ya lo sé, pero es lo que toca Es el trabajo Es muy complicado y estricto ¿En serio? ¿Y qué cosas ibas a recoger, papá? Porque hace cuatro años no vienes acá No hay que tener hierro Esto Y la tele, pero Y por eso acá también ¿Pero cómo? La mesa de la... Uy Ahí está Y la silla también, papá Pero por... ¿What? Claro, es que lo necesito para el viaje Oh, necesito la silla, la mesa del comedor Y también la tele Y esto también Y esto Y esto Y esto Y esto Y ya Ahí está Bueno, vamos abajo, hijo mío Que tengo cosas que enseñarte Pero, papá ¡Mis cosas! Mi mamá me va a matar cuando venga Y se dé cuenta que ya no están Espera, espera, espera A ver, papá, ¿dónde estás? ¿Qué me es la pecerita? Pero la pecera ¿También la necesitas para el viaje? Claro Para relajarme Bueno, está bien Para relajarte Está bien Mira, hijo mío Te he traído esto Te he comprado esto Creo que te puede gustar Como dices Eso de que Ay, me gusta lo vegano Esas cosas Uy, que no sé poner esto Mira, te doy un pastelito Pues muchas gracias, papá Por tu pastel, la verdad No esperaba más de ti Pero podrías al menos De verme en la televisión Con mis DVDs Me gusta repetir mis películas Pues te puedo dar este A ver A ver, ¿te gusta este televisor? Tiene un mando a distancia y todo O sea, no hay problema Pero Bueno, bueno, está bien Desde que tenga videocasetera No pasa nada Pero ¿sabes? O sea, ¿sabes qué? No vamos a pasar este día Que me he quedado aquí Porque el día de hoy Me voy a quedar aquí No lo vamos a pasar dentro de casa No espero eso, la verdad Eh, no quieres esperar dentro de casa Está bien, pero Bueno, el televisor Ahí nos vemos No puede ser, chicos Ya me dio un televisor chafa Pero esto no pasa nada A ver Bueno, papá Olvidando todo lo que pasó en la habitación Y todo lo que pasó ahí abajo Y que me robase mi televisor Quisiera preguntarle ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Tú y yo Hoy vamos a pasar un día estupendo ¿Dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir, papá? ¡Al marco de atracciones! ¡Atracciones! ¡Sí! Aunque queda acá al lado Pero bueno, sí Ya, pero vamos en coche Que estoy cansado Oh, vamos a ir en coche Al parque de atracciones Pues perfecto Yo me monto acá atrás Ahora sí ¡Me agarro, me agarro! ¡Perfecto! ¡Ahí vamos! ¡Papá, papá! ¡Papá, pero conduce bien! ¡Papá, papá! ¡Ahí está! ¿Eso es todo? Sí, aquí estamos ¡Pero solo eso fue! ¡Montamos ya hacia acá! ¿Qué quieres? Bueno, está bien, no pasa nada No pasa nada Luego también te voy a tener que llevar a otra sorpresa Que te tengo planeada ¿Otra sorpresa que me tienes planeada? Pero, papá ¿Pero a dónde me vas a llevar? ¿A subir acá? ¿A la montaña rusa? No, 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 no Espera, 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 espera Tú con calma Que me da mucho miedo Mira esas curvas Y está muy empinado No, no, no Lo siento, papá Venga, venga Que seguro que nos divertimos Que puede salir mal Bueno, venga Solo que puede salir mal Así siempre empieza Y matan al último Ya, hijo mío Móntate ahí Espérame que me pongo ¡Ah, me da, me da! ¡Pero, papá! ¡Espera! ¿Cómo que? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y papá, ¿dónde estás? ¡Ay, ay! ¡Es que me estoy parando! ¡Ay, no, qué! ¡Estamos debajo de mitad de mi papá! ¡Ay, yo no veo nada! ¡Ay, ay! ¡Pero qué te pasa, papá! ¡No te veo! ¡Ay, ay! ¡No me voy a morir! ¡Ay, papá, no! ¡No sé ni dónde estoy, papá! ¡Esto da mucha vuelta! ¡Esto da mucha vuelta! ¡Es verdad! ¡Papá! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Uno! ¡Papá! ¡Es suave, Martial! ¡Vuelta! ¡Te lo puedo hacer! ¡Me quiero bajar de aquí ya! ¡Ay! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó! ¿Cuánto me falta, papá? ¡Por el amor al Cristo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá, ¿estás bien? ¡Ay! ¡Qué malo me he puesto! Papá, yo sé, te has vomitado por todo el camino Pero no pasa nada, papá Ya llegamos, deja de ser gallina, párate Párate Ay, Dios mío Ahí está la puerta Ahora sí, papá, ¿cuáles eran las otras sorpresas Que me ibas a dar, ya que estamos aquí? Oye, no, me suelten el coche No se acerquen, no me vayan a robar las ruedas No, papá Tranquilo, son aldeanos No te quieren robar las ruedas No, ese lo vi, ese lo vi Se trae algo que casi me robó la rueda Oye, papá, ¿estás bien? Últimamente te veo como un poco loco, no sé ¿Te estás yendo bien el trabajo? Tranquilo, es que Me he puesto un poco nervioso con lo del parque de atracciones Ah, bueno, está bien, papá Y ahora sí que sí Dime, ¿qué vamos a hacer ahora? Me voy a montar acá atrás para que me lleves donde me vas a llevar Ah, vamos a ir a comer A un lugar súper delicioso Perfecto, un lugar súper delicioso, papá Perfectísimo Ahora sí que sí Esto sí es un buen padre Aunque mira que te extrañaba, ¿eh? Cuatro años sin verte También me dolió un poco, ¿sabes? Cuatro cumpleaños sin ti Lo siento, hijo Por no haber estado tanto tiempo Es que, en serio Mantener esa casa Y a tu mamá y todo eso es muy caro Y necesito trabajar mucho No me pagan demasiado, la verdad Bueno, está bien, no pasa nada Aunque mamá poco te extraña Ya casi no habla de ti Ahí está, hijo ¿Dónde estamos? Aquí está el restaurante Ven, ven ¿Aquí es? Sí Pero madre mía ¿Qué nos vamos a comer? Pues muy bien Así mucho no me traían a comer Mira Mira lo que hay, helado Con helados veganos Con dulces veganos Con galletas veganas Donos veganos Todo veganísimo ¡Veganísimo! Uy, uy, uy Pues perfecto, papá Yo me comeré estas galletas Y estas donas veganas Ahora sí Ahora sí, papá Creo que tampoco es tan mal Volverte a ver ¿Y ahora cuándo vas a volver a visitarme? Pues No sé cuándo sea la próxima vez Que pueda venir, la verdad ¿Cómo? No sé si podré venir O volver Alguna vez Así que quiero decirte algo, hijo mío ¿Qué me vas a decir, papá? Conviértete en el hombre de la casa Y cuida de tu madre Pero papá Solo tengo 62 años ¿Cómo vas a decirme eso a mí? Esa es una responsabilidad como tú Que tienes 430 años Por favor Pero tú puedes Tú puedes hacerlo Entiéndelo No, papá, no Te regalé Conseguí un teléfono y todo Por si quieres mantener contacto conmigo Llamarme sin pasar por el tiempo No, 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 no No me digas eso Perdón, hijo Perdón No me digas eso, papá O sea, que me vas a volver No, no llores, no llores ¿Por qué voy a llorar yo también? No llores Calma, calma, calma Papá Mírame a la cara Y dime que no vas a volver a verme No podré volver nunca más, hijo mío Papá, no pasa nada Yo ya estoy acostumbrado a que me abandonen No te preocupes Tranquilo, hijo Yo siempre estaré en tu corazón Sí, sí, lo sé Eso me dijiste hace 4 años Y no te sentí palpitar todos los 4 años No te sentí No viniste acá ¿Acaso crees que voy a aguantar al mal padre que eres? ¿Por qué eso eres? ¡Me sé que soy un mal padre! ¡Ya lo sé! No, pero no ¿Y con robarme estas y con robarme las cosas tampoco te perdonaré? ¿Sabes lo que hiciste? No, solo me la llevé para llevarme un poco de ti y acordarme Mi cara calma Llevarte un poco de mí, mi cara calma, claro Devuelveme mi televisor Porque eso es lo que eres ¿Pero por qué me das eso? Mira, ¿sabes qué? ¡Eres lo peor! ¡Eres el peor, papá, de verdad! ¡Abandonarme 4 años para volver y decir que me vas a volver a abandonar! ¡Para eso, para eso ni vuelvas! Perdón, hijo Yo quería solo pasar un día contigo ¡No, nada! Ni un solo día ¿Por qué no mereces? Eres un mal padre Ya lo sé Soy un mal padre Perdón por haberte llegado tanto tiempo Lo siento No, pero espera, papá No llores Yo pueda que te perdone Y pueda que estés contigo Está lloviendo No pasa nada Es mejor en la lluvia Ven, papá Tenemos que hablar Puede que tú hayas sido un mal padre Y tal vez el peor padre del mundo Y que me has abandonado tanto tiempo Pero Podemos pasar de nuevo Y puedes estar otra vez conmigo Y salir Comer Y, bueno Ser padre e hijo de nuevo Si quieres Pero Luego me tendré que volver a ir No, papá Por favor No puedo dejar que me despidan No, papá Déjese trabajo Y es mejor la familia Que el trabajo, papá No sé, hijo ¿Quieres dar un paseo conmigo? Bueno Otra vez Dale Perfecto, papá Oye, ¿sabes qué? Ya creo que era lo suficientemente mayor Para conducir ¿Mayor para conducir? O sea ¿Quieres que yo conduzca? Sí, espérame un momento Le meto gasolina Que se ha quedado sin gasolina El coche Dale Métele gasolina al coche ¿Pero cómo? ¿Cómo así? O sea ¿Voy a manejar mi primer coche? Voy a manejar la primera vez Qué miedo, qué miedo, qué miedo Él está metiendo gasolina ¿Papá? Sí, está ¿Qué? ¿Estás de acuerdo con lo que estás haciendo ahorita? ¿De darme el coche a mí? ¿Yo que nunca he manejado? A ver Mira Yo me subo aquí atrás Y tú conduces Dale, enséñame ¿Qué tengo que hacer, papá? Mira Pégale a un pisotón a esa ¡Aaah! ¡Qué mierda! ¡Me dijiste que le pegara un pisotón! ¡Ay, cae! ¡Ay, ay! ¡Me tranquila! Tranquila Pasito, pasito Y ahora, ¿qué hago? ¡Pero no lo suelta o no! ¡Papá, qué guap! Te está vomitando, papá ¡Ya, ya! ¡No, cariño! ¡Ah! ¡Que se metió en la oficina! ¡Saliste de acá! ¡Ay, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Hay una tele! ¡Una tele! ¿Una tele? ¿Cómo? ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Te ha robado una tele, papá! ¡Pero what! ¡No puede ser! A ver, vamos a ir a la casa No sé cómo llegaré Pero llegaré algún día A la casa ¡Por ahí, por ahí! ¡Nosot! ¡Párate, párate! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Un Baflip! ¡Ay, un Baflip! ¡Uy! ¡Un 360, papá! ¡Con el coche! ¡Con el coche! ¡Tú, padre, hijo mío! Yo con el coche voy Con el coche voy Pero esa tele me la vas a dejar a mí, ¿verdad? ¡Claro! ¡Dale, pues perfecto! ¡Ay, ay! ¡Por el parque! ¡Pas bien, pas bien! ¡Vamos por el parque! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me estoy mareando! ¡Ay, papá! ¡Cuidado! Bueno, no pasa nada No pasa nada ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Aparcado! ¡Aparcado, papá! ¡Cómo me bajo! ¡Uy, ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí se hace! ¡Hijo mío! ¡Eso es aparcar! ¡Madre mía! ¡Papá! Yo también estoy orgulloso de estar contigo y eso Pero mira Ya se está haciendo de noche Y supuestamente te vas a ir cuando baje el sol Y mira Se está acabando el tiempo Se acaba el tiempo Toma, hijo, la tele que quería Muchas gracias, papá, por la tele, la verdad Y entonces, ¿cuándo vas a volver? Intentaré volver pronto Recuerda el teléfono Y recuérdame llevarme en tu corazón Dale Dile a tu mamá que la quiera, aunque diga que no Hasta luego, papá Hasta luego, yo Nos vemos Te estaré viendo Hasta nunca, hijo mío Hasta nunca, papá ¿Cómo que? Hasta nunca ¡Espera! ¿Cómo que hasta nunca? Ven acá, desgraciado ¿Cómo que hasta nunca? ¡Ven! ¡No huyas! ¡Claro! Se fue Y se fue diciendo hasta nunca No puede ser ¿Por qué no me dijo hasta luego? Hasta pronto Se fue y ahora ¿Qué voy a hacer? Estando solo Pero bueno, no pasa nada Por lo menos puedo ver ¡Me ha robado otra vez la tele! ¡Ay! ¡Me robó otra vez la tele de las manos, papá! ¿Por qué eres así? No puede ser Me ha dejado esto Con esto ni puedo ver la rosa de Guadalupe Por lo menos mi mamá no ha llegado Donde llegue ella y vea todo este desorden Creo que me matará Pero no pasa nada Por lo menos puedo recolectar acá este pastel Puedo dejarlo por acá encima de la mesa Creo que perdí hasta el pastel No tengo ni siquiera una cama Donde dormir No tengo nada Se ha llevado todo Se llevó las esperanzas Se llevó una parte de mí también Pero bueno, no pasa nada Igualmente es mi papá Así que Creo que me voy a acostar a dormir acá en ese sofá Hasta mañana, chicos ¿Hijo? ¿Eh? ¿Mamá? Hola, hijo Ya yo regresé de las compras ¿Qué pasó? Eh... Mamá Pues pasaron muchas cosas ¿Te acuerdas de mi papá? Que me dijiste que no le abrieran la puerta nunca ¿Exacto? Eh... Pues le abrí la puerta ¿Cómo se te ocurre? ¡Juancho! ¿Cómo se te ocurre abrirle la puerta a ese hombre? Pero lo siento mucho, mamá Yo lo extraño demasiado Y aunque tú no me entiendas Yo en serio lo extraño Pero nos abandonó Yo lo sé, mamá Yo lo sé Nos ha abandonado Lo siento mucho, mamá Ya... Ya me voy a mi cuarto Me voy a mi cuarto con un abandono Y un corazón roto ¡Ja, ja, ja! ¡A mí un abrazo, hijo mío! ¡A mí un abrazo, mamá! Todo va a estar bien ¡Suscríbete al canal!